¿Este pega? No, no. Es decir, amenaza con pegarme y eso, pero... pero nunca lo voy a hacer. ¿Qué cosa es esto? ¡Ay! ¡Dime qué cosa es esto! ¡Ay! Tú sabes que eso que estás haciendo se llama acoso, ¿no? No me mire así. Yo nunca te he mirado de otra manera. Pero es que ahora es distinto. No voy a tener ninguna relación. Ni contigo ni con nadie. La vi con un chamaco. Este es el campismo de los cocos. Sí, está bien. Dale, chao. Ya yo le dije que el profesor Alex salió de excursión con sus alumnos y que no se sabe cuándo va a regresar. Tengo que dejar solo a mi abuela. Yo soy de lo que yo soy de un niño. ¡Uh! ¡Eh, que se me viene! ¡Oh, ay, momento! ¡I'm a princess! ¡Hey! ¡Henry! 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 ¡Vamos! 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 Bueno muchachita me voy para el cuarto. Bueno Margarita. ¡Vamos! ¡Ay por fin de nuevo juntos! ¡Qué rico se está cumpliendo el pacto! ¡Sí! ¡Oye! ¡No! ¡Ay Claudio que exagerada eres! No se lo quiere decir ni a Margarita. Bueno porque quedamos en que parto es parto ¿o no? Bueno, entonces les voy a decir. Como los extrañaban. A mí que me aparte un rayo, ¿no? Ay, no digas eso, leíto. Él sabe por qué lo dice. Cristian, no seas injusto con Leandro. Aquí nadie tiene la culpa de lo que le pasó a Robertico. Y menos él. Bueno, dale, vamos. Cristian, ¿por qué tú eres así? No sigas con lo mismo, por favor. Toma, ya te dije que en la casa vas a estar mejor. Yo no sé qué pensará tu padre para venir a recogernos. Vaya me voy a aburrir cantidad. No voy a tener nada que hacer. Las pastillas, ¿te las da algún amigo? Son tus pastillas, Estel. ¿Desde cuándo? Desde hace poco. Tú también deberías dejarla. Ya te dije que a mí me las manda el médico. Tú y él tienen que ponerse de acuerdo, Estel. Si ya no se aguantan ya, divorciense ya. Que yo a tu padre lo quiero. Lo que pasa es que... Que ya no puede contigo. Cristian, acuérdate de hablar con Leandro. Habla. Dime, Jaco, campeón. Vaya. Eres todo un héroe. No fue nada, compadre. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera me anogió. Henry, ¿qué te pasa? Nada. ¿Entonces tú ya no me conoces? ¿Te divirtiste mucho? Cantidad. Estás cansada. Te asustaste. Me extrañaste. Esas son las preguntas. ¿Estás cansada? ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? ¿Te asustaste? Vamos. Te acompaño hasta tu cuarto. Debes estar muerta. Te equivocas. Yo nunca estoy muerta. Yo sabía que tú me ibas a sacar los desrobos. Leo, no es que yo te lo hayas sacado. Es que Claudio y Laura me contaron lo que pasó. Yo te lo jodo, ¿no? No. Tú no jodes nada. Lo que te pasó a ti le pudo haber pasado a cualquiera. Por suerte no pasó nada. Leo, Leo, Leo. No. No te me pongas así, compadre. Si tú eres mi hermanito, ¿por qué tú te me pones así? Porque resulta que soy yo siempre el que tiene la culpa, viejo. Mi mamá me dice que no, pero yo sé que papi se fue de la casa por mi culpa. ¿Qué te va a ir a tu papá de la casa por tu culpa, Leo? Con la edad que tú tienes, tú no puedes haber hecho nada para eso. Porque no me quieres, Cristian. Leo, atiéndeme. Los padres hacen cosas sin pensarlo. Respira, mírame. Los padres hacen cosas sin pensarlo. Y actúan de cualquier manera. Eso es una justificación que Dios. Ojalá. Ya. Ya, serio, ya. ¿Qué pasa? Mira, el barbaño y lábate la cara. Yo no quiero que te vean así. Que esto es un hombre ahí, tranquilo. Ya, que yo tengo que bañarme también. Es una pesta, vejujo, monte, el carajo. No, 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 no No deja de tomarla y hacemos un juramento de los dos. Yo voy a hablar con el médico. Dile que ya no puedo verte, no es así. Yo necesito llegar a una casa donde no vea dos gente peleándose todo el día. Está bien. Yo voy a dejar que te quedes en el campismo. Pero tienes que prométerme que esto no va a pasar nunca más. Confía en mí, Esther. Dime, mami. Yo sé que... Que yo soy la culpable de muchas cosas que han pasado. Pero es que es muy duro envejecer. Yo soy la culpable de muchas cosas que han pasado. ¿Y cuándo vas a seguir así? Ni siquiera te alegro de que todo saliera bien. No, si me divertí cantidad. Sobre todo con los mosquitos. Yo creo que tú ni te enteraste de todo lo que pasó. Ojalá que tuviera esos poderes, Fernanda. Ella está muy mal. Ay, y ustedes son más exageradas. Hombre, preocúpense por aquella, que desde que llegó está volviendo. ¿A qué ella? Me está encantada de la vida. Aquí la que tienes que levantar eres tú, María Carla, que desde que llegaste estás por el piso. Trabajeros, hablé más bajito, que me despertaron. Y Fernanda. Ay, Fernanda. Fernanda, me aprieta para la actividad. ¿Qué pasó? Nada. Nada, muchacha. Ay, ¿cómo me haces? Mira lo que me hizo. Ay, se estaba linda. ¿Qué pensás ahí? Mira, María Carla, por lo menos se rió. Ay, ya, vieja. Con lo linda que estaba. Sí, preciosa. María. Leo, hermano, es lo único que puede ayudar a María Carla eres tú. ¿Qué crees? Si te gusta, lo húchala. Que María Carla es del carajo, Cristian. Y a ver, ¿a ti cuándo te ha importado lo que la gente piensa? Hacer lo que hay aquí no lo sabe nadie. Es que no es lo que piensa la gente. Es lo que piensa ella, mi hermano. Entonces, joderlo de su boca, Leandro. ¿Me estás dando la razón a mí? Eh, eh, Leo, mirá al loco jugando basque sol. ¿Dios? Vamos, vamos para allá. Buenas. Buenas. Mira. ¿Y eso? Es un poquito para que tomes agua fresca, ahora en el verano. Gracias. Oye, ¿qué vas a hacer ahora en lo que piensa la actividad? Nada. Bueno, sí. Tengo que ir a la oficina de Ivy a ayudarle un poco. ¿Por qué? No, porque para que me acompañes a mi cabaña. Es que Antonio quiere ensayar la canción que le vamos a preparar a Dina. Ah, sí. Verdad, se me había olvidado. Oye, ¿todavía te paras con viejo? El problema tuyo es que a veces eres un viejo y otro es un niño. Y otro soy lo que soy. ¿Vienes conmigo? Sí. Déjame guardar el coche. ¿Ven acá? ¿No se nos es el profe, dale? ¿Qué tú crees? ¿Y qué hacen la cabaña de Anai? Parece que está muerto con ella. ¿Tú crees? Bien, me lo vas a decir a mí que estuvo en el barco. ¿Se hicieron novio? ¡Cladia, qué lengua tú tienes! ¿Y por qué tú dices eso? Cuéntame. No, mírale la cara. Mira la cara de simpaticón que pone cada vez que la mire. Bueno, que pone no. La que tiene. O tú me vas a negar a mí que es muy simpática. ¿Me caes? ¿Y desde cuándo a ti te gusta el profe, dale? Niña, como a mí me va a gustar el profe, dale, tú estás loca. Ya ahí, mamá. Deja, deja, Cristian, yo la cojo. Jerry, ya vayas el complejo conmigo. Vale. Oye, que no es complejo, yo. Yo no sabía que tú jugabas a los sextos, chama. Y yo tampoco. Habrá uno derecho a aprender, ¿no? Sí, pero solito no vas a aprender. Vamos a jugar, ¿vale? Dale. Vamos. Chale. ¿Por qué? Tú no descansas y sales y aprovechas y conversas con los muchachos que están ahí afuera. Ay, Gloria, pero esos dos son unos niños. El que le está rondando si tiene su carita de niño, pero yo lo prefiero así. No, hija, cuando la coges con algo, niña, yo. Ya, sí, está bien. Me cae bien. Pero cuando se entere que estoy embarazada, mira, va a salir huyendo, Gloria. Mira, es que yo no te dije a ti que viniera para que estuvieras encerrada en este cuarto. Lo que tienes es que salir, conversar, ser más compartidora. Y tienes que ser más compartidora. Dale. Vamos, ya. Vamos. 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 Dice. Me voy. Alargo. Alargo. Agua. Vamos. Polo. Polo. Apaga. Apaga. Apaga, usted son unos muertos. Apaga. Eso es. Vamos, Henry y yo. Agua. Henry. Abuela. Yo no sabía que aquí no se podía fumar. No, no, si yo no lo dije por el cigarro. Pero me alegro que lo haya votado porque eso es malo para su salud. Y que llevo tantos años fumándole. ¿La puedo ayudar en algo? Ojalá pudieras. Por un lado, no quisiera que se quedara sola. Por otro lado, yo no puedo vivir sin esta niña. Ay, abuela. Mire. A veces parece que la vida nos lleva por caminos así. Pero siempre hay uno de los dos que es el que marca, ¿sabes? Anda, mira quién es ahí. El mío. Robi. ¿Juego, cabrero? Ya, juega, dale. Oye, Leo. Disculpa, compadre. Sacre. Oye, oye, oye. ¿Cómo jugás que me estás echando esto a perder? Mira, compadre. Te doy permiso para que me tiren la pelota por la cabeza. Locura no dejarla caer. ¿Sere, tú confías en mí? Claro, viejo. Todavía más muere y juega. Oye, oye. ¿Me dejaste empezar, Henry? Gána, será mi hermano. Oye, oye, oye. ¡Oba! Muy fácil. Estoy entre mi hija y mi hija. Y yo no puedo vivir sin ella. Pero eso no lo puede saber, Claudia. Ay, Margarita. Yo no sé si seré muy buena consejera. Pero sí sé lo que es vivir sin una madre. Porque esta te falta estando a tu lado. Nadie puede vivir la vida de nadie. A cada uno le toca su parte. ¿Usted no la hizo mujer? Bueno. Pues ahora le toca decidir a su nieta. Después, ya verá. No, 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 ya tenemos el trivillo. ¿Ahora qué es? Omar, ¿qué tiene que hacer más linda? ¿Pero es ahí caballero? Déjame echarme el perfume. No, no, no. ¿Qué hice por el corvo? Vamos a empezar por la canción. Bueno. ¿Pero qué haces? No, no, por la canción. Ah, por la canción. No, es cita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Vaya, se va a ir. Un poco, no, no, un poco. Un team manager. Un team manager. Vamos, a todos. Ja, Molina. Normal, está jugando a las casitas. Vamos, vamos, vamos. Eh, eh, eh. ¿qué te pasa, oye? Tranquilo, mi hermano. Tú pa' el equipo de gente. S-F-F-R-R-P-R-R-O-G-S-T-C-T-A. No va, te para atardecer. Pero nada, Henry es mío, ven para acá. Luis, ya estoy contigo ahí. Bueno, entonces eres jugado conmigo, ¿no? La mafia. Cristian, dame para acá. Fernanda, ¿qué te pasa? Nada, nada. No tengo ganas de estar en el cuarto. ¿Tú crees que María Carla levante? Claro. Es lógico que esté así después de lo que pasó. Tú sí has tenido suerte con Cristian. Además, se ve que te quiere cantigar. ¿Qué? Y yo a él. Si no fuera por eso. Todavía ustedes no han tenido relaciones. Ay, ¿pero por qué? Ay, no, Patrick, perdóname. A mí eso no me importa. Es que él me obliga. No es que sea la fuerza, pero es una presión que no me gusta. Y yo quiero que cuando eso pase sea como en las películas. Con velitas. Algo lindo. Cristian es bueno, pero es un poco desesperado. Yo quiero vivir mi película. ¿Tú me entiendes? Te parezco chea. A mí también me gustaría vivir mi película. Ay, pero dale una señal. Él está puesto para ti. Es que ustedes son igualitos. Harían tremenda parejita. ¿De quién tú estás hablando? De Luis Manuel. Fernanda, ¿tú crees que tu mamá lo acepte? Mi mamá va a aceptar a quien yo elija. No, discúlpame, no quise ofenderte. No, Patrick, no. Es que todo el mundo piensa que yo no doy un paso sin mi mamá. Si eso fuera así, yo no estuviera aquí. Mi mamá es a su forma. Pero es mi mamá. Y yo sé cómo darle la vuelta. Discúlpame. No, tranquila, olvídate de eso. Yo sé que tú no lo dijiste por nada malo. Vaya, Luis Manuel. A ver qué es eso. Pero muchacha, si tú sigues comiendo de esa manera, cuando vuelvas a ver a tu hija no te va a conocer. Ay, viejo, parece que es ansiedad. Parece. Ay, Pancho, es que no sé nada de la niña, viejo. Es la primera vez que nosotros nos separamos de ella. Y tú sabes que ella no está acostumbrada a esas cosas. Llamó el primer día que llegó. No ha llamado a mamá. Eso te demuestra que está bien. Tienes que dejarte pensar en nuestra hija como la muchachita esa enfermiza que había que estar cuidando todo el tiempo. Creció. Aprende a confiar en ella. Pero si yo sé la hija que tengo, Pancho. Pero mi amor, no sé, ¿qué te cuesta dar una vueltecita para mirar? No. No. Te prometimos que no íbamos a ir a verla. No, no. Tú no pensarás llevar tu diario, ¿no? ¿Y por qué no? Porque te lo van a coger. Lo van a leer y se van a enterar de todas tus cosas íntimas. Mami, ellas son mis amigas. ¿Pero qué amigas? Por favor. Mami, por favor. La vida te dirá mi hijita. Además, allí hay otras muchachitas que tú ni conoces ni sabes de dónde salieron. Yo lo sé, está bien. Pero yo no me voy a separar de mi diario. Mira, nena. Lo que te conseguí. Ay, mamita, qué lindo. ¿No te gustó? Sí. Pancho, resulta que le estoy diciendo a la niña que no lleve el diario por una serie de implicaciones que hay y tú te me apareces con una pluma. No me hagas que tú quieres, no te oí. Tu padre y tú. Tú y tu padre. Aquí están todas las medicinas que tienes que llevar. Y todas te las tienes que tomar. Porque te tienes que cuidar. Mi preocupación no es por gusto. Tú eres una niña muy enfermiza. A lo más mínimo que tú te sientas, tú llamas para acá corriendo, fíjate. Prométeme que te vas a cuidar. Yo te lo prometo, mami. Pero ahora ustedes prométanme una cosa. Por favor, que no me van a ir a ver. No, no, pero... Porfa. Es verdad que se lo prometí. Pero, Gancho, que yo me huela algo nada más. Yo arranco para allá y acabo con campismo y con la madre de los tomates que tú me conoces. Correcto, jefa. ¿Vas a probar las dulces? No. Esta fue una cosita que te hicimos Claudia y yo porque te extrañamos mucho. ¡Ay, qué lindo! Gracias, caballero. Yo también las extrañé con tu vida. Si no sabes la falta, ¿qué me hicieron? No las extrañaste. Te hicimos falta. Te tenías a Carlos Enrique, ¿eh? ¿Quién tiene que ver eso? Oye, no pasó nada. No sé, caballero es que me va a decir algo. ¿Qué? ¿Vas a hacer una señal? Sí, muchacho, una señal. La única señal es que tiene una cara de fin. Está lindo. Pero está en la bobería. Eso también es lindo, Claudia. Además, a él se le nota que le gusta a Yama. Pero le tiene miedo. Yo creo, no sé por qué, que la que va a tener que enamorar lo vas a hacer tú. Chica, todo el mundo me dice lo mismo. Ay, pero a mí también me gusta que me enamore. Sigue está haciendo lo mía, que el tímido te va a dar un susto. ¿Tú crees? ¿Por qué él se ve hombrecito, pero tiene una carita de niño? Oye, ¿está bueno ya y no lo critiques más a lo tranquilo? Pero si la que empezó fuiste tú. Eh, yo puedo. Ah, tú puedes, claro. A él que lo conociste el otro día. A nosotras que nos conoce hace años nos puedes decir cualquier cosa. Ah, pero ¿se van a empezar a fajar ahora? Niña, no. Ay, mira José Ángel. No me mire que yo no fui. No, no. Si tú eres, vaya, la primera. Qué gracioso. Póntelo, dale, póntelo. Te estás volando. No, no. Oye... Pájame, pájame,慢ame, decídalo... ¡Vámonos! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos, Lucas! Vistas los de lejos. Ay, Antonio, es la primera vez. Después pasa por el cuarto para que veas lo que le hemos preparado a Inna. Vamos, vamos, que la comida y todo va a ser juntos, vamos. Henry, control. ¿El control? Oye, un control, sí. Coge un control, que esto es poco a poco, campeón. Vamos. ¿Quién se lleva la pelota? Yo, otro, pero vamos. Oye, caballero, ¿cómo usted cogió mi pullover? Mira si está por ahí con mis chanclenos. No, no, yo lo dejé aquí con ustedes, Aro. Lo quité, uno blanco. Vamos, caballero, todo el mundo va a buscar el pullover de Henry. Vamos. ¿Tú la me cogiste el pullover? Oye, yo no sabía qué era. Yo lo vi ahí tirado, hijo. ¿Quién será el pullover? Aquí le metí la mano. Claro, que tú sí apretas lo mismo. Shhh, a la bajito para que nadie se entere. Yo lo que... Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Te habló Enrique? Ven acá. Uy, vamos a buscar el pullover de caballero, que eso no se ha perdido. Dime qué hay. ¿Ah? Dime qué hay, porque si es lo que yo me imagino, esto se va a poner mal. Hay una flor que vive en ti, una esencia que creció. La imagen que me mostró el camino que hay que seguir. Hay muchas fuerzas para vivir. Y una luz que me encendió, la brana de descubrir que hay un rayito de sol. No se me van a apagar, la llovina y la alegría. Nadie me va a arrebatar, mis alas, mis sueños y mi algarabía. Me llevo lo que aprendí, del abrazo de un amigo, el vuelo del colimí. Y una sonrisa de abrigo, dame, solo lo que yo te pido. Dibujaré por el aire, una señal de destino. No, 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 deténme como un resguardo prendido. No volaré donde nadie, mi vida hace mucho ruido. No, 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 no. Tal vez, ayer pensé que me caía, que mi vida en un abismo se desparecía. La madrugada tan fría, soñando que te tenía. Tal vez, llegaste y se encendió la luz, porque sencillamente fuiste tú. Esta vida marcada por cosas ya pasadas, no entiende y no consigue en una salida pensada. No hay que decir, la juventud ya está perdida, pues entonces creceremos y nos vemos a escondidas. Quizás muchos ya han huido, acabados por la vida y con ruido en sus oídos A nosotros no nos van a derrotar y recuerden nuestras huellas, nunca se van a borrar Yo me voy a levantar, no me daré por vencido Nadie me va a arrebatar las ganas de estar contigo Dame solo lo que yo te pido, dibujaré por el aire una señal del destino Tenme como un resguardo prendido, yo volaré donde nadie Me impida hacer mucho ruido